Diálogo Abierto Hoy estaremos conversando con Orlando Fernández Medina Una hora para dialogar con el ya candidato a la gobernación o a las primarias Para participar en los comicios de las elecciones regionales Buenas tardes Mariana Hola Daniel, buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la audiencia El día de hoy efectivamente tenemos al candidato a la gobernación Orlando Fernández Medina Candidato a las primarias A las primarias para una futura gobernación acá en el estado de Lara Vamos a conversar sobre esto y sobre todas las aspiraciones que tiene este candidato Así que no se aparten de nuestras pantallas Nos comunicamos, los invitamos a que se comuniquen con nosotros Arroba Noticias BQTO Y por el 0414 950 9729 Sí, antes de iniciar nuestro programa estábamos escuchando a la canciller Delcy Rodríguez Vamos a seguir nosotros escuchando la locución Esta rueda de prensa que está dando la canciller Delcy Rodríguez Daría risa, pero como es muy grave, es trágico Porque sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales Los falsos positivos Lo que ha significado en la historia de los pueblos Los falsos positivos armados justamente por esta cadena de televisión Ahí están las imágenes ¿Qué le costó la campaña mediática Previo a la intervención en el año 2003 a Irak? Más de un millón de muertos Un país desintegrado Que apenas empieza a dar A sumar esfuerzo Para ver cómo se recupera como país Pero un país que ha sido desintegrado ¿Y cómo comenzó todo esto? ¿Cuál fue la génesis de esto? Un CNN vendiendo al mundo Que habían armas de destrucción masiva En Irak No importa que después aparecieran Los responsables Dándose golpes de pecho Y diciendo que cometieron un error Pero su error costó millones de personas que fallecieron Causó violencia Causó sufrimiento Causó destrucción de un país El papel que jugó CNN En la intervención militar a Irak En el año 2003 El papel que ha jugado CNN En campañas mediáticas contra Rusia Contra China Contra Venezuela Pero esta campaña reciente Es muy grave No puede dejar pasar Sin que el Estado venezolano Actúe en consecuencia Y nosotros hemos activado Acciones Para resarcir El daño Que ha causado CNN A Venezuela Porque el día 10 de febrero Cuatro días más tarde Se presenta El senador Marco Rubio Que ya sabemos también De su catadura moral Buscando qué comer Así como las ratas en experimento Que las ponen a buscar qué comer Carroña Igualito Presentando mentiras sobre Venezuela Pretendiendo dar contenido Al peligroso decreto de Barack Hussein Obama Que nos considera una amenaza A la seguridad nacional De los Estados Unidos Pero más curioso aún Que en esa sesión Que se piden sanciones Contra Venezuela Tres días más tarde Ocurren Las sanciones Contra Una altísima autoridad De la República Bolivariana De Venezuela El 13 de febrero Aparece el Departamento de Estado Bueno, escuchábamos Parte entonces De la locución De la canciller De la República Delcy Rodríguez Entre otras cosas Acusaba A Misael López Quien fue Que presentó La cadena internacional CNN Como un testigo De todo lo que está Denunciando La canciller De la República Como un usurpador De la identidad Del embajador De Venezuela En Irak Parte de lo que está Sucediendo En esta rueda de prensa Nosotros vamos a estar pendientes De la canciller Delcy Rodríguez Pero al regreso Ya estaremos Con nuestro invitado Orlando Fernández Medina Diálogo Abierto